Conozco de algunas problemáticas aquí en Girón, no a fondo obviamente, estoy empapándome de muchas cosas ahora que estoy en contacto con la ciudadanía y con la gente a través de las denuncias que hacen, pero sí, efectivamente conocemos de algunas problemáticas, una de las principales problemáticas es el tema del consumo de licor en los espacios públicos, cuando la gente está ingiriendo licor en los parques, en las canchas, y es lo que hemos tratado conjuntamente con Policía y Comisaría Nacional de ir solventando, solucionando. Hemos hablado ya con la gente, con los dirigentes barriales, con los dirigentes de las comunidades aledañas, con el GAC municipal, nos hemos reunido en mesas de trabajo, mesas de seguridad, justamente para plantear estrategias y combatir este fenómeno que nos tiene realmente preocupados, necesitamos que la gente, perdón, primero denuncie, haga la denuncia como corresponde para poder nosotros hacer las investigaciones con Policía Nacional, y segundo, también de una forma preventiva, el registro del ganado de cada persona. Hay que recordar que nosotros heredamos tal vez una constitución que es garantista, a la que obviamente debemos adaptarnos y debemos hallar la solución al problema. Por la falta de denuncias, aparentemente, pues, Girón es un cantón tranquilo, ¿sí? Porque las estadísticas dicen que Girón es un cantón tranquilo. Por eso, reitero, invitamos a la gente a que realicen sus denuncias. Y el señor comisario, mi persona, hemos hecho operativos, la Policía Nacional, por supuesto, han hecho operativos, hemos estado presentes en los sitios, obviamente se han encontrado muchachos libando, ingiriendo licor, y se ha podido disuadir la situación. De igual forma, aquí en el parque, en la cancha de acá atrás, hemos estado presentes con los operativos. Justamente, en la situación que le mencioné, de este joven al que le encontramos con sustancias sujetas a fiscalización y que agredió a la Policía Nacional, hubo personas que enseguida, en vez de ayudarnos, se pusieron a agravar, de cierta forma intimidar a la policía. Lo que sí nos dejó un poco preocupados y descontentos, en realidad, es la forma de actuar de la gente. Las puertas de la Jefatura Política de la Comisaría están abiertas, estamos prestos para escucharles, atender cualquier denuncia, cualquier situación que requieran. También mandarles un saludo y desearles lo mejor en estas fiestas, que disfruten, obviamente, con medida.